¿Cuáles son los trabajos que se hacen en higueras? Acá tenemos dos trabajos que se vienen haciendo en higueras. Uno es el ensayo que se hace sobre producción de higueras en alta densidad. Acá tenemos producciones en marco que puede llevar hasta 2.000, hasta 3.000 plantas por hectárea. Y también en el mismo lote tenemos una colección activa que pertenece al Banco de Germoplasma Nacional, donde incluimos cerca de 43 variedades de higueras. Primero tiene la faceta productiva comercial, es un cultivo de alto valor cuando se consume en el mercado fresco. Es un producto muy demandado en épocas de diciembre a marzo, donde el valor tranquilamente puede llegar a 200, 300 pesos por kilo. Tiene muchos usos, muy versátil en cuanto a uso. El higo es una especie que fructifica en rama del año. En cada axila de hoja hay un fruto. Eso hace que, digamos, al incrementar la poda, hace que genere un brote vigoroso nuevo y a la par con mayor fructificación. Y por otro lado tiene un efecto benéfico porque las higueras tradicionales no las saben podar. Y eso genera a la planta un gasto de energía enorme en mantener una estructura enorme de madera que no va volcado al fruto. Entonces las tendencias hacen a que nosotros... Esto en el futuro se está hablando de super alta densidad. Nosotros estamos hablando ahora, con este ensayo, creo que estamos cerca de las 2.000 plantas por hectárea. Pero en el ensayo planteó tecnológico en estos momentos, en otros lugares, estamos asesorándolo, donde plantean densidad de 3.000, 4.000 plantas por hectárea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!